En la cuarta carta, el Alte Rebe dice, está escrito, no será redimido el pueblo judío, sino en mérito de la Tzedakah. Como está escrito, que sus retornantes volverán por Tzedakah. También está escrito que Tzedakah irá frente a él, utilizando el término Yealej. Pregunta al Alte Rebe, gramaticalmente, debió haber dicho Yelej, irá ante él. Porque Yealej, parece como que lo que irá ante él es otra entidad. Por eso, el Alte Rebe dice, para entender todo esto, toca explicar lo que dice el Tehilim. Que dice, para ti, dijo mi corazón, Bakshu Panay, pidió tu cara. Que está explicado en la mística, que cuando dice que pidió la cara, significa Panay, también significa interior. Y de acá se ve de que hay dos niveles en el fuego que hay en el alma divina. Y estos dos fuegos son el fuego exterior y el fuego interior que está en el corazón. El fuego exterior es aquel fuego que se despierta a través del intelecto y la comprensión de la grandeza de Hashem. Por medio de la meditación, de su grandeza infinita, se logra despertar un amor como un fuego intenso. Y después está la parte interna del corazón, que está por encima del entendimiento y de la captación. Y por eso no se puede entender por medio de la meditación. Y como está escrito, de las profundidades de mi corazón, que hay dos profundidades y la más profunda no tiene que ver con el intelecto. Esto se puede comparar a como vemos a veces en el mundo, de que cuando hay un tema que a la persona de ese tema depende toda su vida y le toca el fondo de su corazón, a veces las personas actúan y hablan cosas que están por encima del intelecto. De la misma manera es en el servicio a Hashem de que este sentimiento está por encima del entendimiento. Y el motivo de esto es porque la raíz de esta parte interna del corazón no viene del intelecto y de las emociones que se derivan del intelecto. Sino viene por encima del intelecto, que esto es conocido como la jojma, la sabiduría de Hashem, como se encuentra por encima del entendimiento, que esta es la luz de Hashem literalmente. Y por esto, este nivel de la profundidad del corazón se conoce como el nitsuts, la chispa divina y pura que tiene cada judío por dentro. ¡Gracias!